Y alguien más, es el teatro y 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 el teatro. Auspician y promueven la aventura y las siguientes empresas. Cabrán es, significa buen café. Antonucci, primero productor. Para su mascota, Purina Proplan. Purina Proplan. Purina Proplan. Purina Proplan. La languesa, perpetua. Estaba pensando que, por ahí te digo que este libro está bueno y todo, no sé si lo vas a conseguir. Buscarlo en la biblioteca de tu lugar, fijate si está en el ananqueo de algún amigo y copiálo, porque no está en catálogo de libros, pero es de un maestro total y desde el principio que estamos en este tema que encontramos, tenía ganas de comentarte lo otro. Es un libro simple, chiquito, es riquísimo y es un libro hecho con un ingrediente que pocos libros tienen. Nostalgia de la niñez, de un maestro, de Adolfo y de Casares. Te muestro el libro para que veas. Memoria, mira, es un libro, como te dije, exiguo, chiquito, simple, profundísimo. Memoria sobre la pampa y los gauchos. Lo tenés ahí. Tal vez que veas que veas que nació en el 14, en Buenos Aires. En el 14 se casó con Simión Campo, en ese mismo año publicó La Invención de Morel, un libro que aún tiene menciones y premios. Es un autor de tantos, de tantos. Hace poco hablábamos de él, de B. Casares, hablábamos de Descanso de Caminantes. Bueno, mira, es más o menos como Descanso de Caminantes, pero con un solo sentido. Se pregunta yo y Casares en este libro, tengo memoria de la pampa y los gauchos. Pero tengo una memoria más vale íntima y profunda de la pampa. Porque realmente, ¿quién ha escuchado un gaucho decir la pampa? Es muy difícil encontrar a un hombre del campo decirle a una vuelta por la pampa. Es un vocablo que tiene mucha apurosidad, que es un vocablo que tiene mucha profundidad, que tiene llanura, tiene velocidad, pero que un tío tuyo en el campo diga me voy a la pampa a una vuelta, es imposible. Es difícil. En algunos temas, el término pampa viene justito por su cadencia, por su ritmo, y tampoco, mira, el adiós pampa mía viene muy bien, dice Luis Casares. No me gusta eso de adiós pampa mía. No me suena querible la pampa que dice adiós pampa mía. Y sin embargo la conozco. Conozco la pampa de Pardo, la pampa del sur de la provincia de Buenos Aires. Conozco la pampa de mi niñez. Pero jamás la vi en un hecho literario perfecto. Algunos de memoria, Azca Azubi, Alastacio del Pollo, Estarreal del Campo, algunos, y Bartolomé Hidalgo, por allí, en alguna poesía dicen pampa. Pero nosotros no la usamos. Y otra cosa que no usamos mucho, es el gaucho. Hablamos del gaucho. Tenemos los poemas éticos mayores de la argentinidad en base al gaucho. Pero el gaucho, ya para la época de Miguel Casares, el tío de hoy Casares, el gaucho era una especie desconocida. ¿Cómo? Dice usted. Y el que anda de rastro y es paisano. En todo caso un criollo. Pero gaucho, como lo imaginaba Miguel Casares, o como lo imaginó usted, haciendo y leyendo literatura gauchesca, no había. Ya en la época de Miguel Casares no había. Y nació en el 14. Él buscaba gauchos con chiripá. Una sola vez, vio en una reada, gauchos con chiripá. De un solo color. Y preguntó, ¿pero no hay otro color de chiripá? Como dicen los libros. No, puede haber, vio de color tostado. Y puede haber negro. Hay un solo paisano que lo vestía de negro en Carmen de Areco. Memoria sobre la papa y los gauchos. Es un estudio minucioso y nostalgioso de la primera infancia, la más querida, la más patriótica de Miguel Casares. Donde él dice, el paisano y el criollo, son gauchos de verdad, aunque nadie los nombre. Tienen esa forma de ser callados sin ser impertinentes. Esa forma de ser humoristas sin ser burlones. Esa forma de ser tímidos sin ser cobarde. Esa forma de callar el sufrimiento y no es nada. Ese es el gaucho que quiero rescatar en esta memoria. Adolfo Miguel Casares. Bueno, se llama, búscalo. Copialo, qué sé yo. Memoria sobre la pampa y los gauchos. Y si tenés un libro, esta noche no te vas a dormir solo. Chau. Chau.